Buenas tardes. Entonces ya pasaron las fiestas, seguimos con las leyes de Shabbat. Gracias a Dios logramos abordar las 39 melajot, las 39 labores prohibidas por la Torah. Y les voy a repetir más una vez a aquellos que no estuvieron en el principio, de que las leyes de Shabbat son muchas. Hay muchos detalles, pero no son las más complicadas. En el judaísmo hay leyes o reglas que son mucho más complicadas que el Shabbat. Sin embargo, para poder experimentar el Shabbat como se debe, uno tiene que aprender. No es nada más un día de descanso, sino uno tiene que cumplir con ciertos requisitos para poder cumplir bien el Shabbat como se debe. Entonces ya hablamos sobre las 39 labores prohibidas por la Torah, aunque la Torah no los menciona. Nosotros sabemos por la ley oral de que existen 39 y hay labores adicionales que también están incluidas en las 39. Las 39 digamos que son las categorías y hay otras labores que son parecidas, que también están incluidas. Lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre cómo preservar el carácter del día de descanso. Ya no se trata de labores prohibidas, sino de detalles adicionales que los rabinos decretaron, con ese fin de preservar el carácter del día de descanso. También les quiero recordar que hay muchos que se quejan que el Shabbat es muy difícil, muy pesado. La verdad es que el propósito del Shabbat sí es cumplir con la palabra de Dios, pero no olvidemos que el propósito también es para que nosotros descansemos. Entonces sí tenemos y derivamos un beneficio de cumplir con las leyes del Shabbat. El propósito sí es cumplir con la palabra de Dios. Sabemos que todo lo que Él nos ordenó, todo lo que nos mandó, es por nuestro bien. Pero no siempre entendemos el bien de cada mitzvá, de cada ley. Entonces al experimentar bien el Shabbat se van a dar cuenta con el tiempo que es un día fenomenal. Pero no nada más es un día de descanso, es un día sagrado. Entonces para poder cumplir bien, para poder preservar bien el carácter sagrado de ese día que llamamos Shabbat, tenemos que cumplir con ciertos decretos también, decretos de los jajamín, de los rabinos, de los sabios que decretaron, para lograr esto, para preservar el carácter especial de ese día. Entonces, como ya hablamos, la Torah nos ordenó no realizar ciertas labores en el día. Como dice el Pazuc el versículo, lo consagrarás a Dios y ese día no harás labor alguna. Se lo estoy diciendo en breve. Aunque no nos dice qué labores, aprendemos del Midrash, que eso incluye las 39 labores que usaron, o mediante las cuales se erigió el tabernáculo. El tabernáculo que usamos en el desierto, cuando todavía no hubo Betamigdash, se construyó mediante ciertas labores. Y estos son los labores que se prohíben en Shabbat. Pero además de las labores prohibidas por la Torah, los sabios decretaron y promulgaron ciertos límites adicionales a ciertos preceptos. Y es importante recordar ese punto, que los rabinos sí tienen ese derecho, y lo voy a explicar más a fondo, más adelante, sí tienen ese derecho de promulgar, según la generación, según las circunstancias, decretos. La Torah les dio ese derecho. Y en este caso se trata de límites adicionales a ciertos preceptos. Estos decretos se denominan Siagim, o sea, bayas, o tal vez mejor usemos el término cercos protectores. ¿De qué sirve un cerco? Para proteger. Cercos protectores de los cuales varios se aplican a Shabbat. O sea, hay cercos adicionales en la Torah que los rabinos decretaron, que son importantísimos en varias áreas de Jalajá, de las leyes del judaísmo. Pero ahorita estamos hablando de Shabbat. Entonces vamos a estudiar un poco sobre estas leyes, que son decretos de los rabinos. ¿Por qué se denominan cercos protectores? ¿De qué sirven? O sea, ¿qué es lo que protegen? Hay acciones que son permitidas según la Torah, pero los jajamim se dieron cuenta que si se permiten pueden ocasionar alguna transgresión. A veces la gente sin querer se descuida o por error puede cometer alguna transgresión. Y esa transgresión sería una transgresión prohibida de la Torah. Entonces, para alejarlo al judío de una transgresión posible, los jajamim decretaron o pusieron ciertos límites para ayudarnos a nosotros, alejarnos de alguna transgresión posible. Además, el día de Shabbat se nos ordenó que sea un día de descanso, como yo les dije mejor, me gusta, prefiero la palabra reposo. Entonces, para que sea de verdad un día de reposo, no nada más de descanso físico, que significa que no solamente debemos de cesar de ciertas labores para lograr ese reposo, sino debemos también reposar del esfuerzo que hacemos durante la semana y así preservemos el carácter sagrado de Shabbat. Porque van a ver que hay ciertas labores, digamos, o ciertos trabajos que uno se esfuerza, que no son prohibidos en Shabbat, pero al esforzarse, al hacerlos, ya no descansa uno. Entonces, pierde ese carácter, el carácter sagrado que queremos preservar. Les di tal vez el ejemplo de cargar una mesa pesada de un cuarto al otro. No está prohibido, aunque es muy pesado, sin embargo no está prohibido, no es una de las labores, de las 39 labores prohibidas. Pero si uno se va a dedicar a hacer esas cosas, de transportar en el Shabbat, aunque sea en su casa, entonces ya se convierte en un día común, pierde su carácter sagrado. De eso estamos hablando. Entonces, nada más les doy un ejemplo para que tengan una idea, que todo es por el beneficio del judío, para que pueda cuidar bien y experimentar lo que es el Shabbat, qué es lo que queremos alcanzar en ese día. Estamos muy ocupados durante toda la semana, y a veces se despega uno, se aleja uno del Tahlit. Tahlit en el verano que dice del propósito, de la finalidad, de la creación, qué es lo que tenemos que lograr en los 70, 80 años que uno vive. No se trata nada más de puro trabajo, de comer, de dormir, de hacer cosas así mundanas. Es la conexión con Dios. Y entonces, por medio de los mandamientos, nos acercamos a Él, y que Dios lo prohíba si uno comete alguna transgresión, se aleja de Dios. El Shabbat es un día para poder enfocarnos, para recordarnos de ese Tahlit, de esa finalidad, y nos ayuda a acercarnos a Dios, porque es un día espiritual. Aunque sí hacemos cosas físicas, comemos, nos deleitamos, descansamos, claro, también se trata de eso, porque tenemos un cuerpo físico, sí, claro, pero también tenemos un alma, y esa alma a veces se aleja o se le olvida de lo que está haciendo en este mundo, al comer, al descansar, para no pensar que se trata nada más de puro descanso, sin oraciones, sin bendiciones, sin estudio de Torah. Entonces, hay que infundir ese día con Torah también, con el rezo, y también con ciertas comidas. Hay que hacer ciertas cosas que no hacemos, tal vez, durante la semana, y si lo hacemos, tal vez no lo hacemos suficientemente. Cinco minutos, diez minutos, o nos apuramos, ya se nos va el tiempo, y no nos damos cuenta que eso es la finalidad, lo más importante. Entonces, el Shabbat nos da chance, 24 o 25 horas, para enfocarnos mejor en lo sagrado, en lo espiritual, en la familia. Entonces, todas esas leyes, las prohibiciones, nos ayudan para alcanzar, para lograr ese fin. Quiero subrayar de una vez lo que acabo de decir antes, que los sabios no agregaron prohibiciones de su propia iniciativa, no tienen derecho a hacer eso. La Torah misma nos ordena erigir ciertos cercos protectores, como dijimos, en torno de los preceptos. Entonces, hay muchos preceptos, 613 preceptos, y a veces es necesario erigir ciertos cercos, porque el ser humano se descuida, se olvida, no se da cuenta, y puede llegar a cometer alguna transgresión sin querer. Entonces, todos los cercos son necesarios. Alguno de ustedes tiene una idea de, o sea, un ejemplo, de algún cerco, que sabe, que no es un mandamiento, no es un precepto de la Torah, y es rabínico, ¿saben de alguno?, ¿se permite comer pollo con leche? ¿Dónde dice eso en la Torah? La Torah no dice que se prohíbe comer, o sea, un pedazo de pollo y tomar un vaso de leche al mismo tiempo. ¿Dónde dice eso? Los hajamín ordenaron. Porque uno se puede confundir, carne, pollo, se parecen, entonces no se permite, por ley rabínica, por decreto rabínico, comer pollo con leche. Si no tenemos que esperarnos las seis horas, igual como nos esperamos entre la carne y la pizza. ¿Quieren comer una pizza? ¿Se les antoja una pizza? Pues espérense con paciencia unas horas más. Es un cerco para proteger, para que no se equivoquen, para que no se les vaya a olvidar, de que esto sí se permite y eso no, entonces ya, vamos a decir que todos son iguales. Y hay muchísimos ejemplos de cosas de ese tipo, que la Torah lo permite, pero los hajamín, los sabios, con su sabiduría, se dieron cuenta que era necesario dirigir estos cercos, protectores, por nuestro bien. Entonces les voy aquí a citar el pasú, que el versículo que les da derecho a los hajamín. Y habrás de cuidar mi observancia. Mi observancia, de esa palabra aprendimos, nuestros sabios aprendieron, que deberás hacer un cuidado a mi observancia. Entonces un cuidado a mi observancia para alejarnos, para que no lleguemos, que Dios lo prohíbe a cometer una transgresión que es prohibida de la Torah. Entonces hay ciertos límites, y uno no puede decir, a mí no me va a pasar, yo me voy a cuidar, y a mí no me va a pasar eso. O sea, no me equivoco. No, el ser humano es muy frágil, y es fácil de tentarlo, y es fácil de que caiga por la tentación, o por el olvido. Simplemente no estudió, no conoce las leyes, o se le olvidó. Eso sucede de vez en cuando, cuando se despierta uno en la mañana, se le olvidó que es Shabbat, prendió la luz. Eso también puede suceder. Entonces hay unos que, en ciertas casas he visto, que hasta tapan, le ponen algo al interruptor de la luz. ¿Lo han visto? Claro. Sí. De plástico, algo así para recordarle, oh, es Shabbat. Porque a veces sin querer entramos al puerto y prendemos la luz como estamos acostumbrados diario, y para recordarnos. Y eso es fácil. Eso es algo fácil de que se nos olvide. Hay otras cosas también. Entonces eso ya no es un cerco. Es simplemente que nosotros a veces nos damos cuenta que se nos olvida, y nosotros lo hacemos voluntariamente. Y es buena idea. Si le pasa a uno eso, muy seguido, entonces debe hacerlo. A la mayoría casi no nos pasa, porque estamos tan involucrados en el día de Shabbat, entre las comidas, y las oraciones, todo el ambiente cambia, entonces eso nos recuerda. Pero a veces sucede. Entramos al baño, o salimos del baño, y por lo regular estamos acostumbrados a apagar la luz, y eso nos puede pasar también. Entonces los hajamín erigieron estos cercos para nuestro bien. Al pueblo de Israel se le ordenó, entonces, acatar, o sea, cumplir, obedecer. A ver, estos decretos rabínicos, como está escrito, y les cito el versículo, no te apartarás de lo que te dijeron, ni a la derecha, ni a la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Ni a la derecha, ni a la izquierda. A veces no entendemos de qué sirve un decreto, y por qué. El por qué no siempre podemos entender la lógica de los hajamín. Ellos eran los sabios, ellos entendieron mejor que nosotros. Y eso es el respeto mínimo que les damos, el beneficio de la duda, de que ellos sabían mucho mejor que nosotros. Entonces ellos establecieron y tienen ese derecho de establecer, de erigir los decretos. Por eso no podemos apartar de lo que ellos dijeron, ni a la derecha, ni a la izquierda. Hay algunos que tal vez lleguen a la conclusión que en el siglo XXI, no, ya, eso no aplica. Es tan mal el que piensa así. Eso demuestra que tiene demasiada confianza en su lógica, y no en la lógica de los hajamín. Hay excepciones, y claro que sí, hay casos que debemos consultar con algún rabino que tiene conocimiento de las leyes de Shabbat, para saber cómo hacerlo, tal vez de otra forma, cierta cosa que se prohíbe, pero en casos especiales se permite. Y vamos a hablar sobre estos casos más adelante, casos de enfermos, cómo lo hacemos. Si para nosotros algo está prohibido, por algún decreto, tal vez para el enfermo sí se le permite. Entonces hay muchas leyes, hay excepciones, y para eso no basta aprender, sino a veces consultar, para no quedarnos con la duda, y claro, para no cometer alguna transgresión. Aunque sea rabínica, está mal. No importa que sea rabínica. Les voy a dar algunos ejemplos de algunas prohibiciones rabínicas, para que entiendan de qué estamos hablando. Ellos decretaron, por ejemplo, que no se permite subirse a un árbol, o montar una bestia. Una bestia me refiero a un caballo, camello, cualquier animal. ¿Por qué no? Una de las razones es para que no vayamos a arrancar una rama del árbol, que es prohibido por la Torah, arrancar alguna rama del árbol. Entonces al subirse al árbol, no al recostarse tanto, sino al subirse al árbol, o a montar el animal, chance de que sí, llegue a eso, por algún motivo, arranque sin querer, o a propósito, alguna rama que está prohibido. Entonces, eso no se permite en Shabbat. Con respecto a montar la bestia, también se prohíbe, por otra razón, porque también los animales de uno tienen que descansar. ¿Se acuerdan? Los ciervos, los animales, toda la familia tiene que descansar. La televisión tiene que descansar el año entero. Hay cosas que no debemos de usar, que no son de mucho beneficio, al contrario, nos pueden hacer mucho daño. ¿Por qué les digo la televisión? Porque hay unos que piensan que son muy inteligentes, que se prohíbe prender la televisión en Shabbat. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? La van a dejar prendido antes de Shabbat. ¿Cómo? Es el mundial. ¿Cómo no voy a ver el fútbol? ¿Cómo me voy a perder la película? Hay otros que saben que eso no es muy respetuoso del Shabbat. Entonces, lo que hacen es graban, graban el juego o la película sin verlo. Está bien, pero tampoco. No es bonito, no es respetuoso hacer eso. Poco a poco, si la gente se acostumbra a hacer esas cosas, que no son prohibidas, ese día pierde el carácter, de lo que estamos hablando, el carácter sagrado de Shabbat. Entonces, les di un ejemplo de subirse al árbol o de montar la bestia. Otro ejemplo sería no tocar instrumentos musicales en Shabbat. ¿Qué tiene de malo eso? Decreto. No está prohibido por la Torah. No estamos haciendo alguna labor que está prohibida. Entonces, ¿qué tiene de malo? Para evitar que lo reparemos. A veces se rompe una cuerda de la guitarra. Un ejemplo. Entonces, para poner, para arreglar la cuerda, va a ser una labor. Y es capaz uno de olvidarse de lo que está haciendo al tocar la guitarra, al tocar algún instrumento musical. Posible de que se le rompió algo y quiera repararlo. Y hay cosas que uno piensa que no. Pues no es una labor, es un detalle muy pequeño. Sí, a veces esos detalles pequeños son prohibidos. Otro decreto rabiñuco también está prohibido pedirle a uno no judío que realice para nosotros ciertas labores en Shabbat. Uno puede llegar a la conclusión de que está bien, no puedo hacer nada. Entonces, le voy a pedir al portero, le voy a pedir al jardinero, le voy a pedir a tal y tal señor que no es judío, que me haga el favor. No, no se permite porque si se permitiría, imagínense, puede ser todo en Shabbat usando una persona que no es judía. Un Shabbat, ¿no? Sí, hay excepciones. Sin embargo, sí hay excepciones, como les acabo de decir con el enfermo. Sí hay excepciones que los mismos jajamín dicen que se puede. Podemos pedirle al goy, al no judío, que nos haga ciertas cosas en casos de emergencias. Y vamos a hablar sobre esos ejemplos, esas excepciones más adelante. Pero también, todo eso es por decreto rabínico. La Torah no dice que está prohibido pedirle a uno que no es judío que me lo haga. Otra prohibición de mover o cargar objetos que no son apropiadas para Shabbat. Y digamos, de eso vamos a hablar un poco más hoy, tal vez la semana que entra. Hay cosas que no las podemos utilizar, mover, cargar, transportar en Shabbat porque no son apropiadas para Shabbat. Entonces, esas cosas, por lo regular, las apartamos de nuestra mente. La palabra en hebreo se llama muktze. Si es que un día de esos ven la palabra muktze o muktze, que sepan qué quiere decir algo apartado, lo aparté de mi mente antes de Shabbat. No lo voy a usar, no tengo por qué usar el Shabbat. Dinero, dinero es muktze. Vamos a hablar sobre las varias categorías de muktze, porque son varias categorías y detalles. Martillo, ¿para qué voy a usar un martillo en Shabbat? El martillo por lo regular lo usamos para construir, para romper cosas prohibidas en Shabbat. Entonces, ¿para qué lo vamos a usar en Shabbat? Pero hay casos que sí se permite. Si tengo un mes, ¿un mes? ¿Cómo lo hago? Nada más tengo un martillo para romperlo, o sea, para abrirlo. Se puede, se permite para ese uso. En ese caso del martillo hay usos permitidos, pero sigue siendo, sigue perteneciendo a esa categoría de muktze. Si no es por algún uso permitido, se prohíbe moverlo, no tocarlo. De tocar, pues uno puede tocar su coche, no pasa nada, pero si se va a mover, entonces no se permite tocar. Entonces, un muktze, todo lo que apartamos de nuestra mente que no es apropiado, que no lo vamos a utilizar en Shabbat, se prohíbe mover, digamos, o transportar. Y todo eso, ¿por qué? También por lo mismo, para preservar el carácter sagrado y descanso de Shabbat, tanto como para establecer un cerco protector para alejarnos de la posibilidad que uno vaya a realizar una labor prohibida. Porque a veces, algo tal vez, no se ha prohibido moverlo, o sea, no tiene nada más a moverlo, pero al moverlo, tal vez, se nos va a olvidar y vamos a utilizarlo de una forma que está prohibida en Shabbat. Entonces, el muktze, lo que apartamos de nuestra mente antes de Shabbat, que no es apropiado para Shabbat, no tiene ningún uso. Para Shabbat, no se debe mover. Y hay varios ejemplos, yo les dije el dinero, el martillo, pero hay muchísimas cosas que no usamos en Shabbat. Entonces, si no lo usamos, tampoco se permite moverlo. Pero vamos a ver que hay casos que sí, como con el martillo que les dije, dependiendo del uso. Ahora, imagínense, ¿qué pasaría si no estuviera prohibido tocar o mover aquellos objetos que no son necesarios para Shabbat? Se permite todo, no pasa nada. No está cometiendo algo prohibido, tocándolos, moviéndolos. Sí, pero lo que sucede es que si uno los utiliza de alguna forma u otra, la gente pasaría este día haciendo tareas, como ordenando la casa, limpiando el garage, tareas que no tienen nada que ver con Shabbat y qué es lo que va a pasar con el tiempo, se van a agotar y ya no van a descansar. Entonces, pierde el carácter de Shabbat. Aunque no está prohibido lo que está haciendo, moviendo cosas, ordenando, arreglando cosas, ninguna labor, no se hizo ninguna labor que está prohibida por la Torah, pero no va a descansar y se va a convertir en un día común. Al hacer todas esas cosas que no son prohibidas, igual se pierde el carácter de Shabbat. Y a veces también por error puede suceder de que uno va a transgredir alguna prohibición de la Torah. Entonces, por las dos cosas, el Muqtze es tanto porque queremos descansar, preservar el carácter sagrado de Shabbat, tanto para no terminar en hacer alguna cosa que está prohibida por la Torah. Por error, a veces puede pasar. Si hacemos algo se nos olvida que es Shabbat y arreglamos algo o no sé, lo movimos de un lado para el otro y se transgredió, se hizo algo que está prohibido por la Torah. De eso se trata, de preservar el carácter sagrado de Shabbat. Entonces, ¿qué se aprende de todo eso? Que los jajamim al decretar ciertas leyes, incluso todas las reyes que tienen que ver con Muqtzeh, indicaron que uno tiene que cesar, las manos deben de cesar, de ocuparse con cuestiones no vinculadas al Shabbat. O sea, algo que no tiene que ver con el Shabbat, olvídate de él. Ahora, les quiero hacer una pregunta, fácil, ¿y qué opinan de un periódico? ¿Ah? ¿Qué es un periódico? ¿Una revista? Es lo mismo, quita el carácter. Ah, no es Muqtzeh. O sea, ya les digo una vez que no es Muqtzeh, el periódico no es Muqtzeh y no está prohibido leerlo, el encabezado, quiero ver qué pasó. Pero ahorita les voy a comentar por qué no es buena idea, no porque está prohibido el leer un periódico de Shabbat. ¿Vieron la diferencia? No, porque está prohibido, pero no es buena idea, no es recomendable, no es aconsejable. Queremos tener mucho cuidado que este día Shabbat no se convierta en un día común, de eso se trata. Es un día especial, sagrado, espiritual, por eso tenemos que alejarnos de ciertas cosas. entonces el tema Muqtzeh, que les dije que incluye o abarca varias categorías, lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar más a fondo tal vez en las siguientes semanas. Como continuación de lo antedicho que acabamos de decir sobre los decretos de los jajamín, de los sabios, hay algo muy interesante que aparece en las palabras de los profetas. Ya no es rabínico, pero es todavía digamos más serio todavía, porque es del tiempo de los profetas. Cosas, detalles que aprendimos de lo que ellos nos dijeron sobre el Shabbat. Cómo preservar el ambiente de Shabbat. Entonces, en pocas palabras se los digo, el profeta Yeshayau creo que es el que comenta sobre eso. El profeta dice que para preservar el ambiente de Shabbat como día honorable, dice, y sagrado, uno tiene que honrar el Shabbat de cómo se viste, también, no nos vestimos en Shabbat como nos vestimos entre semana. O sea, todo lo que tiene que ver con la indumentaria, que no sea como de los días de la semana. Y hay unos que no saben, los veo llegar a la sinagoga en sus jeans. No saben, por ignorancia. O sea, yo les digo que no usen los jeans ni entre semana, porque es algo que el judío casi no usa, no se viste así. El judío siempre se viste un poco más fino. Jeans me parece un trapo y además, no sé, tal vez es necesario para aquellos que trabajan, no sé, en la arena, no sé, no sé, de qué sirve, sí sirve de algo, pero el judío casi no se viste así, de por sí no se viste así, pero Shabbat menos. Entonces, ¿qué haces? Igual, vestido igual en Shabbat como entre semana, uno tiene que diferenciar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vístete con una camisa blanca, tal vez, o sea, de otro color, nada más, o sea, algo más fino, más bonito, que no sea como entre semana. ¿Qué más? Dijeron, que no caminemos en Shabbat, igual que durante la semana, sin correr, a menos que uno tiene prisa para ir a la sinagoga, sí, pero, de hacer jogging, no se camina igual en Shabbat. No hablar de cosas comunes que no están relacionadas al Shabbat. Entonces, un ejemplo sería de no hablar sobre la política. De por sí, la política entre semana también es algo que no sirve, no nos ayuda a hablar de la política. Pero a veces a uno le interesa saber ciertas cosas. En Shabbat no hablaremos sobre eso. Y hay personas que por la curiosidad o por, quién sabe qué, no tienen sobre qué hablar. No son muy estudiosos. Entonces, es fácil que empiezan a hablar sobre cosas no relacionadas a Shabbat. Y eso ya no es respetuoso. No está prohibido. Pero los profetas nos dicen, ¿quieres preservar el ambiente? Cuídate de eso, de cómo hablas, de cómo te vistes, de cómo camines. No involucrarse en los negocios. ¿Qué quiere decir no involucrarse en los negocios? No hablar en los negocios, no hacer planes, ya no estoy hablando de hacer compras o de vender, ni hablar, ni acercarse a una tienda para ver lo que están vendiendo, qué es lo que está en barata, para luego, para después de Shabbat, para ir el domingo. No, eso no se hace en Shabbat. O sea, no nos preparamos. En Shabbat lo que vamos a hacer entre semanas, no hacemos planes, no vamos a ver qué es lo que está pasando en el centro comercial, donde sea que vayamos. No vamos a pasear por ahí. Sí podemos pasar cercas de la tienda, pero no meternos para ver qué es lo que están vendiendo, etcétera. ¿Entienden la idea? Todo eso para preservar el ambiente. Yo tengo una pregunta. Sí, claro que sí. Por ejemplo, cuando tenemos muchachos jóvenes, teenagers, que van a la high school, y a la hora de la cena de Shabbat empiezan a platicar sus cosas de qué está pasando en la escuela, especialmente cuando van a la escuela pública. Sí. Si los niños se platican de estos medios de comunicación que hacen, no sé. Lo que sucede con los niños, o son niños, y voy a hablar sobre ellos más adelante, que hay ciertas cosas que los adultos entienden mejor que los niños. Hay cosas que los adultos se cuidan mejor que los niños. Y no les podemos exigir demasiado a los niños, porque todavía no entienden con qué se van a ocupar los niños. Les es más difícil. Entonces, si quieren jugar ajedrez, ¿se permite o no? Vamos a hablar sobre eso un poco más adelante. Les voy a dar unos ejemplos. Hay cosas que no están prohibidas, pero dependiendo del caso, si es un adulto, si estamos hablando de adultos o de niños, hay ciertas cosas que se les permite. Entonces, igual, si están platicando de sus cosas, de actividades de niños, no es necesario decirles algo que está mal. Si ya entienden, claro que sí, hay que decirles que mejor estudiar, mejor leer un libro sobre un tema de Torah. Y si no es de Torah, sobre un tema de la naturaleza, de lo bonito que es la naturaleza, que es algo que nos ayuda a admirar la creación de Dios. Eso sí se puede en Shabbat, para no perder tiempo, para no pasarse el tiempo así, hablando de chismes o de cosas que son no relacionados al Shabbat, del trabajo, de planes, de viajes que van a hacer. Entonces, hay que siempre que buscarle cómo entretener a los niños y a veces hay que buscar la forma de entretener a los adultos también, que es lo que van a hacer. Si no lo tienen que hacer, que se vayan a dormir. Es un día de descanso. La acción de honrar el Shabbat se manifiesta también mediante de la vestimenta, del aseo del cuerpo, porque nos bañamos antes de Shabbat, en la preparación de la casa, en el encendido de velas, todo eso es también una forma de honrar el Shabbat. El deleite de Shabbat, que también es un concepto importante, se manifiesta en las comidas sabáticas, en el descanso y en el estudio de la Torah. Entonces, todo eso es más o menos lo que está describiendo el profeta y también los hajamil hablaron sobre eso, que para preservar ese día como debe ser, hay que cuidarse de esas áreas. Si uno, claro que si no tiene mucho que comer una comida especial, no está transgribiendo, o sea, no hizo algo malo, pero simplemente uno debe ahorrarse, si puede, entre semana, comer menos entre semana para que pueda tener ese deleite en Shabbat. ¿Sí? No gastes tanto entre semana, mejor guárdalo para Shabbat. Igual, los que no alcanzan a estudiar entre semana, no les da tiempo, pues por lo menos Shabbat, el Shabbat no se trabaja, no debe haber algún pretexto. Pero alguien me preguntó ahorita sobre los que quieren estudiar college en Shabbat. O sea, estamos hablando de estudiar, no de participar, no de ir al college, no. porque a veces unos tienen exámenes en el Shabbat y me han pedido a mí muchísimas veces que les dé una carta que en el Shabbat se prohíbe tomar examen y a veces el colegio acepta una carta que el joven o la joven no puede llegar al examen en Shabbat, que se lo dé el lunes y a veces aceptan la carta que por motivos religiosos no puede. Pero eso de ir y llegar en coche no se puede o de escribir no se permite. Pero de estudiar no está prohibido estudiar, repasar algún tema nada más que puede ser que no descanse. Depende de qué es lo que está estudiando. Si no tiene otra opción y si el examen es luego, luego el domingo en la mañana se le permite. Pero si se puede esperar hasta que termine el Shabbat o sea, el sábado en la noche mejor. Pero si no hay otra posibilidad y es necesario y son muchísimas preguntas no está prohibido. Se le permite. Pero escribir sí. Escribir no. Leer, repasar, estudiar. Pero si es matemática ¿qué va a hacer? No puede. Pero si es un tema de, no sé, algo que simplemente se trata de mucha información. ¿Quéórico? ¿Ah? Sí, es quéórico. Sí, sí. Entonces eso, sí. No está prohibido eso y se le permite si no tiene otra opción. A mí me pasó algo hace poco me dieron una cita que era muy importante y tenía que atender al doctor en Shabbat y yo dije no puedo ir en Shabbat ¿me pueden dar otra? Y dijeron no, no la podemos dar otra. No, pues hay casos que si no está uno transgrediendo una labor prohibida en Shabbat y simplemente va a ir caminando a su cita el doctor lo va a ver y no pasa nada no hizo nada entonces no tiene nada de malo si no hay otra opción o sea, el ir no está prohibido ir al doctor hasta hay casos que la gente fue a la escuela se sentó para escuchar al profesor no hizo nada de alguna labor prohibida nada más de escucharlo para que no le quiten puntos o sea, que tuvo que estar y pudo ir caminando no le quedaba muy lejos la oficina o la clase o la cita con el doctor no está prohibido no es una labor que está cometiendo claro que no lo hacemos si podemos optar por otra cita mucho mejor dependiendo del caso de qué tipo de cita si es algo urgente claro que sí y no hay cosas que no la podemos dejar para otro día que hay que hacerlos luego, luego y no estamos ni hablando de una mujer que se va a aliviar porque claro hasta uno mismo lo puede llevar a su esposa y no esperarse a un taxi si ya, ya ya mero no se espera ni al taxi pero hay casos que sí nos vamos en taxi si es muy necesario en este caso si nada más es caminar al despacho o a donde está al doctor o algo urgente sí se permite sí si es posible sí, claro que sí hay que hacer lo posible para ir otro día pero si no se puede y nada más se trata de ir caminando y es algo urgente sí, ¿por qué no? no tiene nada de malo dependiendo o sea de lo que uno tiene que hacer si uno tiene que pagar no se puede en Israel hasta a veces sucede que uno llega al hospital por algo necesario en Shabbat tiene que firmar ¿cómo va a firmar? no se permite firmar ya inventaron una pluma que se borra unas horas después entonces al usar una pluma que no es permanente la tinta no es una transgresión entonces llega llega el señor después del Shabbat y le dan una una pluma de verdad o sea lo firmó por unas horas luego se borra en Israel inventan cosas de ese tipo para poder facilitarle a la gente de que pueda cumplir con los requisitos del hospital y también con el Shabbat entonces resumen al cumplir con los preceptos de la Torah más lo que es indicado por los profetas más los decretos de los rabinos así nos aseguramos que el Shabbat también se va a hacer palpable para aquellas personas que no realizan cosas físicas trabajos físicos o manuales durante la semana no todos tienen trabajos así o labores difíciles entre semana entonces para que para ellos también sea palpable el Shabbat ¿cómo van a poder diferenciar qué es lo que van a experimentar? ¿en qué forma va a ser Shabbat un día sagrado? al cuidar todos los preceptos rabínicos también y lo que indican los profetas ahí sí que así aseguramos que se preserve el ambiente del Shabbat absteniéndonos de todo lo que contradice el espíritu del Shabbat se nos hará también más fácil entender y captar por qué se prohíbe algunos ejemplos la natación el uso de bicicleta y para los adultos jugar con la pelota esa categoría que les acabo de decir algunos de ellos por lo menos se denominan son asuntos actos de entre semana son cosas que hacemos entre semana no están prohibidos no tiene nada de prohibido según la Torah pero por decreto rabínico por alguna razón no lo hacemos pero para que nosotros podamos entender a veces no entendemos el por qué qué tiene de malo no estamos haciendo algo que que sea prohibido sin embargo tal vez no sea prohibido pero contradice el espíritu del Shabbat entonces el uso digamos de la bicicleta o mejor el ejemplo que les di antes de jugar pelota baloncesto no tiene nada de malo no está prohibido si ven a alguien mientras que no sea una cancha abierta está todo cerrado no pasa nada tirándolo o sea el balón jugando con la pelota pero contradice el espíritu del Shabbat eso ya no es Shabbat se pierde el carácter y estamos interesados en preservar ese carácter sagrado del día por eso no lo hacemos pero si llega el niño que no tiene nada que hacer papá ¿qué voy a hacer? ¿no tienes amigos? ve a verlos no, no tengo amigos o no están no se encuentran o están ocupados o se fueron ¿qué voy a hacer en la casa? y ahí puede jugar con su pelota se le permite pero ya llegando a los digamos 18 años 20 años ya se supone que el joven debe ser más serio y entender entonces al estudiar las leyes de Shabbat los decretos de los rabinos es más fácil captar el por qué decretaron simplemente por nuestro bien para que sea un día de verdad un día de descanso un día sagrado y al hacer esas cosas se le quita el sabor lo sagrado que es el Shabbat pero no está prohibido jugar con la pelota si uno no tiene nada que hacer no está cometiendo una transgresión pero para los niños para los adultos ojalá ya entiendan ellos por sí mismos que esas cosas no se deben hacer en el Shabbat ocúpate de otra cosa algo más importante estudiar leer orar etcétera y cuál es la recompensa mencioné lo que dicen los profetas de tener tanto cuidado en preservar el carácter del sagrado o sea cuál es la recompensa se los voy a citar también la recompensa por cuidar el Shabbat es tremenda y se los voy a citar lo que dice el profeta Yeshayahu en español entonces te debitarás ante Hashem te llevaré hasta las cumbres de la tierra y te nutriré de la heredad de Jacob tu patriarca pues el verbo de Hashem lo ha hablado pues eso es en breve lo que dice el profeta es una gran recompensa claro que sí que uno que cuida toda la Torah será recompensado en el mundo venidero pero el Shabbat es algo tremendo porque también lo protege a uno en este mundo durante su vida además de tener esa experiencia de preservar el carácter del Shabbat eso también le va a ayudar en otros aspectos porque al tratarlo con respeto eso inculca en la persona en su familia lo importante que es esa conexión que tenemos con Hashem que se fortalece el vínculo ese con Hashem más este día que cualquier otro día entonces uno que no sabe que es el Shabbat claro que se le va a dificultar va a pensar que es un día tan pesado prefiero ir a la playa prefiero ir al cine prefiero hacer otras cosas eso demuestra uno que piensa así que no sabe no sabe lo que es el Shabbat entonces hay muchos que sí son algo religiosos pero no no entienden lo importante que es el Shabbat o los días festivos también entonces por eso es importante tener alguna idea aunque sea algo lo importante que es preservar ese carácter aunque no sean cosas prohibidas para que no se nos pierde lo importante que es lo sagrado que es el Shabbat igual con los medicamentos hay unos que no son kasher que se hacen se permite o no tiene gelatina ya saben que la gelatina a menos que sea gelatina de pez no se permite pero si es una cápsula y las cápsulas se hacen de gelatina ¿cómo la hacemos? para tomar una antibiótica entonces eso ya son cosas otras leyes leyes que tienen que ver con kasher que se permite no se olvide y en pesach hay cosas que no se pueden que no se pueden comer en pesach lo que tiene jametz ¿cómo la hacemos si uno toma ciertas vitaminas y no hay otras alternativas? también son leyes que hay que aprender o consultar con un rabino que conoce y les puede ofrecer alguna alternativa Shabbat sin embargo contiene muchísimas leyes por las labores y también por los decretos de los rabinos y por eso siempre hace falta estudiar aprender para que no nos equivoquemos que no se nos olvide algo un detalle porque los que ya tienen conocimiento a veces también se les olvida como cualquier cosa si uno lo repasa seguido se le va a olvidar por eso el profeta nos asegura que el que se cuida la recompensa es tremenda no es que lo hacemos por la recompensa lo hacemos por Dios lo hacemos por esa finalidad sin embargo que sepa uno que será muy recompensado al cuidar el Shabbat como puede ser amén